Los partidarios del no a la independencia se imponen con un 48,5% a los partidarios de un Estado catalán, rompiendo el empate técnico de los dos últimos barómetros del Centro de Estudis de Opinión de la Generalitat, mientras que un 5,6% afirma que no lo sabe y un 1,6% no responde. Se trata del resultado de 1.500 entrevistas realizadas del 6 al 21 de marzo, al inicio del juicio del caso Palau y tras las condenas por el 9N. En relación a los partidos políticos, según el CEO, Junts Pelsi volvería a ganar las elecciones al Parlamento con 58 a 60 diputados si se celebrasen ahora, y la CUP lograría 8, por lo que peligraría la mayoría absoluta independentista que tienen en el Parlamento. Ciudadanos lograría entre 20 y 21 escaños consolidándose como segunda fuerza en la Cámara, Sique Spot entre 18 y 19, el PSC entre 15 y 16 y el PP con 13 diputados.